Si planifica una navegación de travesía, recuerde tener siempre conocimiento del pronóstico del tiempo en ruta y en destino y decida en función de ello. Hoy en día los navegantes tenemos cada vez al alcance de nuestras manos más elementos para estar bien informados. Y si el pronóstico es malo, nos quedamos. ComunidadNautica.com. Sumate. Sé parte de este mundo.